Entre la profesión médica y mi novela Tocha 55, y entre la medicina y el ejercicio de la abogacía y la literatura, considero que hay muchísimos vasos comunicantes, porque básicamente estamos hablando de vocaciones. Eso para empezar, son vocaciones, no son solamente trabajo. Somos gente que entregamos nuestra vida, nuestra hora, nuestra energía a algo que amamos, no solamente un medio de ganarse la vida. Y luego además son vocaciones absolutamente humanistas, especialmente la medicina y el ejercicio del derecho.